Buenas Diego, Álvaro González de Libertad FM, acaba la primera vuelta, no sé si te queda la sensación de que termina mucho mejor de lo que podías imaginar hace menos de un mes. Bueno, siempre imaginamos lo mejor, está claro que en esta primera vuelta hemos sido irregulares y bueno, la búsqueda es intentar tener regularidad en un torneo que evidentemente se basa en eso. ¿Qué tal, ministro Adrián Gómez de Radiomarca? Sin Beñati, sin Aduri, ¿se buscan otras alternativas para frenar al Atlético o no cambia mucho la preparación del partido? A ver, yo digo que hay equipos que tienen una forma de jugar muy definida, el Bilbao lo es y a partir de ahí el Atleti tiene una constancia en su juego y una competitividad, sobre todo cuando juegan en San Mamés de local, muy intensa y bueno, nos vamos a encontrar con eso. Juegue quien juegue, nos ha pasado siempre y bueno, mañana no va a ser diferente. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que hay en estos días, cuatro partidos en diez días, ¿va a modificar mucho el plan de lo que puedan verse mañana? En cuenta también el partido ahora de vuelta a la Copa del Rey, luego el sábado en Vitoria, ¿no lo tiene en cuenta eso? Bueno, conociéndonos como creo que nos conoce hace cinco años que estamos todos los días formando equipos, entendemos que el partido más importante es el del Atleti y bueno, a partir de eso intentaremos sacarlo adelante con los jugadores que creemos que lo pueden hacer. Buenos días, quería preguntarte por un caso concreto de tu plantilla por Moreira, no ha tenido la ocasión de estrenarse desde que está en el Atlético, habías optado por Bernabé en dos convocatorias consecutivas hasta que se lesionó, ¿te habías planteado la posibilidad de que Moreira pudiera salir en búsqueda de los minutos que no estaba teniendo aquí y a lo mejor se han alterado los planes en las lesiones? Bueno, está claro de que siempre los futbolistas quieren jugar y sobre todo los representantes cuando ven que sus futbolistas no participan o no tienen el tiempo que ellos les querrían con sus jugadores, siempre están buscando las mejores situaciones, al menos desde mi punto, un campeonato tan largo con la lesión de Obla que no sabemos cuándo va a volver ni cómo va a volver, no estaba dándome vuelta la idea de dejar salir a André, esperemos que pueda seguir acomodándose a los entrenamientos, seguir mejorando en cada entrenamiento porque tiene la mejor figura de muchos compañeros de él, que las situaciones pasan y que de repente te encuentras jugando de un día para otro sin esperarlo. Hola, mister, buenas tardes. Da la sensación de que el equipo va recuperando la solidez defensiva, está dejando últimos partidos bastantes veces la portaría a cero, pero sí que es verdad que durante los encuentros hay fases en las que se ve que el equipo rival le llega bastante más fácil que antes. No sé, ¿qué le falta al Atleti para que sea esa roca que era antes? Gracias. Bueno, yo creo que el rival tiene 11 futbolistas que se ponen pantalones, botines, medias y tratan de competir para tener situaciones de gol y ganar los partidos y siempre hemos sufrido. No recuerdo un año de los que hemos pasado aquí de ganar los partidos con holgura, me recuerdo el año que ganamos la liga, hemos ganado un montón de partidos 1 a 0 y hemos sufrido con Courtois, con Oblak, con Moyá, haciendo buenas paradas con una defensa que ha trabajado, pero que ha sufrido situaciones de gol. Yo no me imagino un partido de que el rival no tenga situaciones de gol, es muy difícil. Siempre alguna va a tener, no son 90 minutos con tantos segundos y centésimas de segundo de por medio que evidentemente les permite crear situaciones de gol. Hola, míster Javier Buñeño de Castela Mancha Televisión. La pregunta que te voy a hacer va un poco en esa línea. Antes de que terminara el año, hablabas de que el Atlético necesitaba encontrar la regularidad en el juego, en los resultados. En los resultados parece que se ha logrado en el juego, a mi entender, no tanto. ¿El objetivo ahora es lograr esa regularidad en el juego? ¿Cómo el final? Porque medio te trabaste. Te pusiste un poco nervioso y te trabaste. Pero entendí la pregunta. Sí, yo comparto. Creo que desde que hemos vuelto de las navidades, el partido con la Palma para mí fue bastante regular en los 90 minutos. El partido contra el Eibar, los primeros 45 minutos, no fue tan bueno como se esperaba. El segundo tiempo fue bastante bien. El partido de vuelta con las palmas hasta los 40, hasta los 80, 85, diría que como se había puesto la eliminatoria, se jugó bastante regular. Y el partido del otro día, a mi entender, fue bueno. Y el partido del Betis, me faltó, ¿no? El partido del Betis, obviamente, tuvimos en el mismo partido momentos donde pudimos controlar, sobre todo los primeros 25 minutos, después sufrimos. Y el segundo tiempo, más allá de no tener tanto juego ofensivo, salvo los últimos 10 minutos, se controló. Pero es verdad que la búsqueda, más allá de la regularidad en los puntos, va a aparecer cuando tengamos más regularidad en el juego. Y está claro que es un punto a mejorar. Hola, Diego. Se empezó la temporada pidiendo un cierto cambio de estilo al Atleti por los jugadores que tenían. Luego se le pidió regularidad. Este año ha empezado con 6 victorias de 7 partidos. Ahora se te acusa de juego defensivo. ¿Qué quiere la gente con este Atleti? ¿Tú qué crees que quiere la gente? ¿Siempre hay críticas? La gente. La gente quiere ganar. El entorno. La gente quiere ganar. Pero ahora se da la gente. No, la gente no. La gente quiere ganar. Después, obviamente, la crítica es lógica y entendible de que siempre pida más, de que siempre exija. A mí me pone contento que nos exijan, porque yo siempre cuando exijo un jugador más es porque entiendo de que tiene más. Y cuando yo veo las críticas y las opiniones y las diferentes situaciones que se generan, a mí me entusiasma. Me entusiasma porque entiendo de que podemos dar más. Y, bueno, a partir de eso intentaremos también tener regularidad en esa situación. Pero yo creo que la regularidad se va a encontrar, como decía tu colega, cuando tengamos más regularidad en el juego, cuando tengamos más regularidad en los resultados. Y, bueno, a partir de mañana pensar en un rival duro, difícil, importante, que sobre todo, repito una vez más, en su casa se hace muy fuerte. Y, bueno, iremos a jugar ese partido.